Mi huaso es un corralero Orgullo de mi nación Lleva consigo su manta Y su sombrerita luz Mi huaso es un corralero Amante de mi folclor Galopa su manco al viento Con su faca tricolor Galopa su manco al viento Con su faca tricolor Ponele cuatro punta En la media luna O a su diablazo Ponele corazón En esa tajada Junto a tu mano Light